Más de 6.000 personas del municipio José Rafael Revenga se beneficiaron con una jornada de atención integral donde más de 20 toneladas de alimentos fueron dispuestos por el ayuntamiento para el pueblo. Tuvimos 10 toneladas de alimentos subsidiados mercal, tenemos más de 5 toneladas de venta de carne Venezuela, o sea, carne a precios justos. Tuvimos también o tenemos todavía la presencia de lácteos Los Andes, tenemos la presencia también de los compañeros vendiendo charcutería a precios justos, pollo, perdón, queso, salchicha, cualquier tipo de embutido se vendieron hoy también. Los miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela de Revenga participarán activamente en el simulacro electoral de este domingo 18 de octubre. Todos nuestros motores aceitados, ya tenemos a toda nuestra maquinaria en la calle, desplegada casa por casa y pues sabemos que el simulacro va a ser todo un éxito, pero principalmente sabemos que va a ser un éxito porque estamos haciendo un llamado a la participación de todas y de todos, no solamente a nuestros compatriotas del gran pueblo patriótico y los que acompañan a la revolución bolivariana. La Alcaldía de Revenga continuará organizando jornadas integrales gracias al apoyo de las instituciones del Gobierno Regional y Nacional para el beneficio del pueblo aragüeño.